Hey, volvimos Vamos a ver si vamos a explorar el lugar, como dijo Lleno Muertos Vacío No era necesario cegarme, pero bueno Lo aprecio Nada que crear, tengo un montón de esos suministros materiales en delante, y ahora tengo como dos Ah, si, tengo lleno los dos, por eso no puedo agarrar más ¿Por qué no me deja agarrar? A ver, una puerta Wow Oh, una mesa genial Puso lo que busca para mejorar las cosas Vemos que tenemos No, 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 sí Vamos a mejorar la velocidad, no, estamos bien con eso Igual sí podríamos mejorar un poco la velocidad El esparcimiento no, porque igual está bien, aquí está un poco más contenido Este encuentro que está bien todo El arco, o sea, la escopeta Sí, eso mejoraría un poco la velocidad para esta escopeta, porque sí es la que más uso cuando estamos en combate Desembaine Velocidad de recarga No, creo que aparte estamos bien con todo Sí No, el revólver le podría mejorar la velocidad de recarga ahora que lo pienso Estaría bien Estaría bastante bien mejorar la velocidad de recarga del revólver Ok Ok Ah, sí A ver, sí, continuamos 25 piezas Ah, no, pero necesito 5 Este revólver no Es que el resto están bien Necesitaríamos más de esas pinzitas Pero no sé dónde hay Pero bueno Diría que vamos genial Miro otra puerta Todos los cables iban acá Me pregunto si habrá algo importante 10 piezas Nada, 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 nada Otra puerta Uh, acá va a haber algo bueno Eso es ¿Pinzas? Vámonos ¿Vos vas a poner otras actualizadas? No sé cómo Uh, acá hay un montón de cosas 50 10 Bueno, 15 No es mucho Pero genial A ver Podríamos mejorar esto Velocidad de fabricación Velocidad de curación Es que la distancia no la escucho está bien Encuentro yo cómo está No necesitaba mejorarla mucho más Está bastante bien cómo está Porque sí, ahora tenemos pinzas Pinzas, pinzas Así que podríamos Sí, yo creo que teníamos tres Ahora deberíamos tener cuatro Obviamente tenemos uno cuatro Pero el tema importante Deberíamos tener para hacer esto O para mejorar Por ejemplo esto O esto también al alcance Esto es importante Vamos a mejorar Bien Ahora sí Ya tenemos todo mejorado Y no podemos mejorar más Lo que quisiéramos Porque nos quedan dos Así que continuamos Con este lugar Sí ¿Qué es acá? Nada útil No hay nada aquí Salvo una pila de palabrería médica No entiendo Parece que tomaron sus cosas Y se fueron rápido Tal vez no todos Mantente cerca Saben que necesito Un ladrillo O una botella En su defecto No hay cuerpos Eso es bueno ¿Verdad? Si averiguamos A dónde fueron ¿Qué es? ¿Qué llega? Yo solo busco balas Busco balas Busco suministros En realidad Busco de todo Eso no Porque tengo un ladrillo ¿Sabes qué decir? Duele más que te tire un ladrillo Que te tire una botella Creo Mira Más de esas cosas Nada 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 Me asusta Hasta yo con el golpe Que le he pegado a la puerta Ok No quería hacer eso Ok Tenemos todo Mira otra puerta ¿Dónde me estoy yendo? Ni yo lo sé Pero bueno Di la vuelta Di la vuelta Ok Continuamos Mierda Bueno Rayos X Increíble Sin duda Esto cambió mi perspectiva De ver La perspectiva Bueno Vamos por la puerta Misteriosa Me gusta la teoría Me gusta la teoría Que se convirtió Que se convirtieron en monos Hay algo por acá Pero no hay nada Toma No hay un grabor De hecho Son cuatro Son cuatro ¿Qué es eso? Son cuatro paletas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me murió Mira Mira Más suministros ¿Puedo crear algo? Uh, sí Una raga Ok Abremos la puerta Ahí viene un cuerpo Una clara referencia Una clara referencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No está cerca Es decir A caballo ¿Qué? ¿Lucía Arnegas? ¡Abajo! Casi ¿Quién demonios Son estos tipos? No importa Sabemos por dónde ir Salgamos de aquí Ahora mismo Vamos Vamos Hay dos formas Al resolver ¡No! 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 Guardad amigo ¡No! Oh No puede ser Falleó la bala Oh, si daba eso, lo teníamos Daba esa bala y ganábamos Como si fuera un jugador Y lo teníamos Me agarró de nuevo, segunda vez No, no, ahora sí Cielos, Joel No sé dónde están, pero sé que están cerca Ahí está Aún faltan más Ahí tienen Falta uno Vale Aún faltan Sé que falta uno No sé dónde Rage está, pero sé que falta uno Ok Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ok Vámonos Planeado Ni me asustó Para nada me... ¡Eli! ¡Cúbreme! ¡Bien! Ok ¡Vamos! ¡Detente, idiota! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡No! ¡No! ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? ¡Muévete! ¡Muévete! Necesitaré que tires ¡Bien! 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 ¿Estás listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Tira! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Solo voy hacia el caballo! ¡No veo a nadie! ¡Vamos! Vámonos ¿Jo? ¿Cómo vamos? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Te encargarías de la ventana? ¡Si! ¡Bien! ¡Dios! ¡Muévete! Te veo. Mierda. Vamos. Bien. Quédate aquí. Pero no quieres, idiota. Eli. Mataste a mis amigos, basura. Sal de ahí. ¿Quieres hacerlo difícil? ¡Maldita! Trabajo en equipo. Teamwork. Quédate aquí. Estoy bien. ¿No estás bien, Joel? ¡Vamos! Por difícil, tiene que ver que estoy muriendo Oh cielos Vamos, apóyate ¿Puedes caminar? Sí Entonces camina Sí, como mi error, solo debería caminar Vamos Allí está la salida Solo un poco más Hey Hey John Detrás de ti ¿Qué? Ellie El chico tiene un arma Cuidado Mierda, mierda Pequeña basura Uh Uh ¿A qué? Párate Tu brazo alrededor Bien Vamos 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 Te juro por Dios Si te salgo de esto, vas a cantar para mí Mis sueños Espera aquí, abriré la puerta Tómate tu tiempo No ¿Verdad? No 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 Vamos ¡Ve! ¡Arriba! 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 ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Joan! Winter... ¡Piu! ¡Ahí está! ¡Dato curioso! Si me acuerdo bien, creo que no se puede vivir a base de comer conejos. O sea, lo puedes comer. Pero sí, creo que como sólo conejo, me parece que no lo puedes como vivir. Solo lo asustarás. ¿A dónde fuiste? Ok. Veremos a dónde fue el... ¿Animal? Me quedé pensando que si era... ¿Venado? ¿Ciervo? ¿Alce? Bueno, pero veremos a dónde fue el animal. Ya creo que ya saben dónde, ¿no? En el siguiente capítulo. Adiós.